Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el príncipe Andrés. Así es mis estrellas, el deshonrado príncipe Andrés obligó a la reina a dejarlo tomar el centro del escenario en el servicio conmemorativo a su difunto padre el príncipe Felipe, eso de acuerdo a fuentes internas. Se sabe que el duque de York se salió con la suya después de presionar para llevar a su madre de 95 años a su asiento porque no podía decirle que no a su hijo favorito, esto a pesar de las objeciones de los príncipes William y Carlos. Se esperaba que el decano de Westminster llevara a la monarca a su asiento mientras el príncipe la seguía, pero las imágenes capturadas poco después de que ingresaron a la abadía muestran al royal aferrándose al brazo de su madre. Los críticos describen el movimiento como un intento descarado por parte de este hombre de 62 años de volver a ser el centro de atención, con la esperanza de que esto lo conduzca a un regreso a la vida pública o como un trampolín para aparecer en el jubileo de platino de la reina. También ha sido acusado de malinterpretar por completo el estado de ánimo del público al desempeñar un papel tan destacado solo unas semanas después de llegar a un acuerdo multimillonario con su acusadora Virginia Joffer, lo cual él niega. Incluso se dijo que sus hermanos estaban consternados por este truco y antes esperaban que prevaleciera el sentido común y que aceptaría desempeñar un papel tras bambalinas. Andrew Andrés se ha visto obligado a acechar en las sombras después de que se revelarán los detalles de su estrecha amistad con Jeffrey Epstein. Fue despojado de sus honores militares y patrocinios reales y su hermano Charles, Carlos, le dijo que desapareciera después de su pago multimillonario a Virginia Roberts para resolver su demanda por violación en su contra, lo que él ha negado constantemente. Sin embargo, lo sucedido ayer durante el servicio conmemorativo parece mostrar que el duque no tuvo miedo de volver a ser el centro del escenario mientras el mundo observaba. Un ángulo de la pequeña procesión hacia la cámara muestra al decano de Westminster unos metros por delante de su majestad y su hijo mientras caminaban la corta distancia desde su vehículo Bentley estatal hasta sus asientos de primera fila. La cámara captó el momento en que se esperaba que David Hoyle condujera a la monarca, pero se quedó incómodo frente a ella cuando Andrés pareció negarse a entregarla, caminando frente a otros atónitos miembros de la familia real antes de que el duque finalmente la dejara ir cuando llegó a su asiento. La reina, usando un bastón que ha estado con ella en los últimos meses en medio de problemas de movilidad, luego se acercó a su propia silla, lo que generó preguntas sobre por qué su hijo sintió la necesidad de acompañarla. Una fuente de la familia dijo que miembros de la realeza de alto rango, incluidos el príncipe Carlos y el príncipe William, estaban consternados por los eventos y que la decisión de Andrés de ponerse al frente y en el centro del servicio había causado consternación. Dijeron, sería una gran vergüenza si el servicio se viera ensombrecido por todo esto. Hay un fuerte sentimiento de arrepentimiento de que esto haya sucedido. Una fuente le dijo al diario inglés de Son, tal vez el duque simplemente no lo entiende, él simplemente no entiende, el público siempre entenderá por qué asistió al servicio, pero al ponerse al frente y al centro interpretó mal la situación. Se creía que la familia había aceptado a regañadientes que viajara con la reina a las 30 millas que separan al castillo de Windsor de Londres porque viven muy cerca el uno del otro, pero esperaban que prevaleciera el sentido común y que él no buscaría desempeñar un papel destacado en su primera aparición pública desde que llegó a un acuerdo extrajudicial con la señora Roberts. Mientras tanto, algunos expertos reales sugirieron que la decisión de la reina de darle a Andrés un papel central en el servicio era una señal de respaldo a su hijo caído en desgracia. La ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, le dijo al Express, Peter Hunt, otro ex corresponsal real de la emisora, dijo que era una señal de que la reina respaldaba a Andrés. El emotivo momento en que la princesa Beatriz se derrumbó emocionalmente y comenzó a derramar lágrimas fue después de ver a su padre. El príncipe Andrés acompañará a la reina a su asiento durante el servicio de Acción de Gracias en memoria de su abuelo, el príncipe Felipe. Beatriz, de 33 años, comenzó a llorar al ver a su padre, el duque de York, acompañar a la monarca por el pasillo de la abadía de Westminster, aparentemente abrumada por la importancia del momento. Para sorpresa de muchos en la congregación, incluida aparentemente Beatriz, Andrés escoltó a su madre hasta su posición de primera fila a la vista de las cámaras de transmisión en vivo después de viajar con ella de Windsor. La emoción también habría sido impulsada por la pérdida personal que sintió la princesa por la muerte de su amado abuelo, el duque de Edimburgo, con quien compartió una relación cercana. Como señaló la experta Camila Tomini en Daily Telegraph, la naturaleza muy personal de una conmemoración pública de este tipo fue notoria cuando Beatriz comenzó a sollozar al ver a su abuela y a su padre cogidos del brazo, cubriendo su rostro lloroso con la hoja de orden de servicio. La princesa luego buscó en su bolso un pañuelo. Se dijo que Beatriz y su madre, Sarah Ferguson, estaban entre las figuras clave que presionaron a Andrés para que siguiera adelante con la desastrosa entrevista de la BBC en noviembre de 2019 sobre su relación con Jeffrey Epstein. Pero la princesa, con el beneficio de la retrospectiva, quedó mortificada por no haber hecho más para evitar que la entrevista siguiera adelante y también la dejó a ella y a su hermana menor, Eugenia, en una posición difícil como miembros de la familia real. Más de 1.500 invitados llenaron ayer la abadía de Westminster para recordar al duque de Edimburgo, incluidos miembros de la familia real extendida de la reina, pero una ausencia notable fue su ex-nuera, la duquesa de York. El deshonrado esposo de Fergie, el príncipe Andrés, que continúa viviendo con la duquesa en su casa de Royal Lodge en Windsor, jugó un papel protagónico al llegar con la reina a pesar del escándalo de Epstein, y dada su firme cercanía con su ex-marido, la asistencia de sus dos hijas y una cálida relación con la reina, los observadores reales podrían haber esperado ver a la duquesa de York entre la congregación. Sin embargo, Sarah, de 62 años, y el príncipe Felipe, tenían una relación fría, y ella fue excluida de las celebraciones reales durante muchos años desde que se divorció de Andrés. Si bien, Felipe miraba con afecto a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, se cree que vio a la duquesa de York, que la consideraba como una persona que iba simplemente más allá de los límites después de una serie de escándalos. Sin embargo, la enemistad pareció derretirse un poco hacia el final de la vida del duque, quien asistió a la boda de la princesa Eugenia y apareció junto a la duquesa en el retrato oficial de la boda. A pesar de la aversión de Felipe por Fergie, al final de su vida, la duquesa fue considerada en realidad como una de las favoritas reales durante los primeros días de su matrimonio con el príncipe Andrés. Al crecer muy cerca de la familia real, el padre de Fergie era el gerente de polo del príncipe Carlos y Felipe, lo que significa que desarrolló un interés en la mayoría de las cosas que le gustaban a la reina y Felipe, como montar a caballo y pilotar un avión. Fergie era tan popular entre la familia real que la reina la invitaba a una cena privada, un privilegio que no se extendía a muchos ni siquiera dentro de la monarquía. Sin embargo, el favor real comenzó a agotarse a principios de los 90 con frecuentes informes que sugerían que el matrimonio del príncipe Andrés y Fergie estaba en problemas, y el duque decidió que ya era suficiente cuando aparecieron fotos en un periódico de Sara en Topless mientras su amante le chupaba los dedos de los pies en el sur de Francia. Las imágenes de Sara con su asesor financiero, entre comillas, John Bryan, tomadas en su villa de vacaciones en Centrope, que mostraban a la pareja besándose y abrazándose, enfurecieron al duque de Edimburgo. El informante real, Gilles Brandreth, dijo que mientras su majestad tomaba el té con Sara de vez en cuando después de su separación de Andrés, Philip estaba decidido a no volver a ver a Fergie nunca más. En los años venideros, el duque de Edimburgo describiría a la duquesa como extraña, y dijo que no veía el punto en verla, e incluso le pediría que se fuera de Balmoral, la propiedad real en Escocia, durante las vacaciones antes de que él llegara. Según los informes, el duque no podía comprender su cercanía continua con el exesposo, el príncipe Andrés, y la pareja continúa viviendo junta, incluso ahora. También se dice que el duque de Edimburgo impidió que otros miembros de la familia real la rescataran durante períodos de dificultades financieras. Desde la muerte de Felipe a la edad de 99 años, en abril pasado, a Fergie se le ha permitido volver al redil. Visitó el retiro de la reina en Escocia, Balmoral, con su exesposo en agosto del año pasado. La duquesa había sido invitada al castillo de D-Sight en años anteriores, pero se quedaba solo unos días hasta que el duque de Edimburgo se unía a la reina. Bueno, y cambiando de tema, hablemos ahora acerca de los reyes de España que, siempre sí, acudieron al almuerzo ofrecido por Isabel II a los integrantes de las monarquías extranjeras que participaron en el servicio conmemorativo del príncipe Felipe. La realeza se dio cita este martes en Londres para homenajear al duque de Edimburgo. Miembros de casas reinantes y otros de casas ya no reinantes se encontraron en la abadía de Westminster para estar junto a Isabel II en el servicio religioso de acción de gracias que organizó para su marido, ya que en abril de 2021, cuando éste murió, no pudo darle el funeral que hubiera querido a causa de la situación de la pandemia. Tras la ceremonia, la soberana quiso tener un detalle con los invitados reales que habían viajado desde otros países, y para ello organizó un almuerzo que tuvo lugar también en Londres, un encuentro del que apenas han trascendido detalles. Sin embargo, el medio español Vanitatis confirma, de acuerdo a fuentes que considera solventes, que don Felipe y doña Leticia estuvieron allí. Los reyes no quisieron declinar la invitación de la soberana y, como la mayoría de los otros royals presentes en la abadía, asistieron también a esta reunión, a este almuerzo, demostrando así la buena relación que existe entre los Borbón y los Windsor, algo que quedó patente en los gestos de cariño durante la visita de estado de 2017, siendo don Felipe y doña Leticia de los pocos invitados que se alojaron en Buckingham. Relación que quedó también patente en el telegrama que los reyes españoles enviaron a Isabel tras la muerte del duque, al que se refirieron cariñosamente como el tío Philip. Entre otros asistentes a la ceremonia y también en el almuerzo estuvieron Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, Felipe y Matilde de Bélgica, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo, Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, Alberto de Mónaco, Margarita de Dinamarca, Margarita y Radu de Rumania, Alexander y Caterin de Serbia, Kirill de Bulgaria y cinco miembros de la familia real griega, la reina Ana María, Pablo y María Chantal y Filipos y Nina Flor. Se despide tu amigo Tony Miscatónic y te deseo un buen día.